Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Nokia 5.4. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android y como ves el teléfono ya está en el modo Fastboot. Para salir de este modo hay que simplemente elegir Start usando los botones para subir y bajar el volumen. Y confirmar pulsar el botón de inicio, esperamos un poquito. Y como ves así acabamos de salir del modo Fastboot. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. Gracias.